Tampoco es este el debate que se ve precedido por la dimisión y a la cual usted no ha hecho mención en su intervención ayer mismo de la señora Mato. Hay veces en las que, señorías, los silencios son elocuentes y hoy en el Banco Azul, señor Rajoy, lo que son elocuentes son las ausencias. Mire, señor Rajoy, yo comprendo que no es el mejor día para usted para hablar de corrupción. El problema es que desde hace un año y medio ningún día es bueno para usted. Cuando hay que atacar la raíz de la corrupción, señor Rajoy, usted se vuelve a ir por las ramas. No es la primera vez que actúa así. Lo ha hecho desde que hace ahora 20 meses vive con la carga de abordar la corrupción mientras se mantiene viva la acusación de su partido de que se ha financiado irregularmente durante más de 20 años.